Música Recalese, la enseñanza gloriosa Que le pueda su paso triunfar Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es triste y inmortal Recalese, la enseñanza gloriosa Que le pueda su paso triunfar Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es triste y inmortal Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es triste y inmortal Sin valor y un victoria nacido Que la fuente de Quino escribió Alcalde, el chorino sencillo El coraje y valor que le doy El respeto a sus íntimos seres Proveniencia, comando y lealtad Alegría, la presión y entrega Disciplina moral de equidad Recalese, la enseñanza gloriosa Que le pueda su paso triunfar Porque en ella el futuro reposa Que el ejército es triste y inmortal Gracias por ver! ¿ interesting es? Gracias por ver!